Un día que probablemente muy pocos pensaban que podría llegar, el día en que condenan a un otrora todopoderoso ex ministro de la corte, Miguel Oscar Bajac Albertini, culpable de pedir una multimillonaria coima. Miguel Oscar Bajac, condenado a tres años de cárcel por coima, dos años, seis meses para el funcionario judicial Rafael Ramírez Doldán, detenido con 50 millones de guaraníes en un procedimiento encubierto en julio de 2018. Hay indicios de una conducta ilícita porque hay varias grabaciones donde él invocaba el nombre de un ministro de la corte, pedía sumas de dinero. Bajac no quiso escuchar la condena y se retiró abruptamente de la sala de juicio cuando lo sentenciaban. Para el tribunal, no hay dudas, Miguel Oscar Bajac pidió 50 mil dólares para favorecer a una empresa que estaba en juicio contra el Estado paraguayo. Entre diciembre de 2017 y julio de 2018, Bajac se reunió con los denunciantes Felipe Neripáez y Liduvina Rodríguez Mendieta, dueña de la firma Calagro S.A., para solicitarles ese monto. La empresa demandó a la Industria Nacional del Cemento por 3 millones 700 mil dólares. Bajac debía votar a favor de la empresa. Pero eso no era todo. Se probó en juicio que Oscar Bajac pidió el 5% del monto de la demanda, es decir, en total 185 mil dólares. Los 50 mil eran solo un adelanto a cambio de su voto. Estas reuniones se hicieron en el despacho de la Corte Suprema y el domicilio particular del exministro, lo que se comprobó mediante la ubicación de sus teléfonos móviles y la comunicación entre estas personas vía celular. Perdónenme, si no pude hacer lo que realmente tengo que hacer como miembro de un poder del Estado. La coima iba a estar escondida como pago de honorarios y se debía incluir como abogado de la firma Calagro al abogado Juan Carlos Ávila Mesa, propuesto por Bajac. Entonces se solicita de que ellos firmen un poder mediante un abogado designado por esto y a través de un pacto de cuota litio en donde se simulaba el pedido de coima con un supuesto pago de honorarios. La señora Genara Rodas, pareja de uno de los denunciantes, Felipe Páez, ya fallecido, dijo que no pudo hacer nada por salvarle la vida por culpa de la avaricia de Bajac y sus cómplices. Según la denunciante, se reunió con Miguel Oscar Bajac, quien le pidió que firme unos poderes para ofrecerle la solución que quería, ganar el juicio a la INC. A eso nos debemos los poderes del Estado. Yo siento vergüenza delante de ustedes.